Cristian, si antes del remate te mostraban estos valores y las ventas del día de hoy, firmabas seguro, ¿no? Mirá, ayer cuando llegamos a la noche a la oficina, contento de un día bárbaro de encierre y trabajo, y me llama el amigo Carlitos Leconte y me dice, ¿te enteraste de la última noticia? No, no, digo, ¿qué pasó? Dice, cerraron la exportación de vaca. No, digo, estás cargando Carlitos, no, dice, fíjate, no te mando todo, qué sé yo. Bueno, cuando vos tenés toda una cosa organizada y de un rato para otro te dan ese tipo de noticia, realmente te amarga la existencia. Al rato hablamos con Roberto y dijo, bueno, quedate tranquilo, que el remate lo vamos a sacar adelante, no sé cómo vamos a resolver, pero quedate tranquilo. Y bueno, realmente sucedió eso, como decís vos, anoche me decían que había que consolidar los precios que hicimos hoy, y hasta me quedaba tranquilo, pero hasta hoy no sabíamos nada. Sí, te diría que hasta debe haber sido de los pocos remates que pudo llevarse a cabo, porque hoy a la mañana suspendían remates, obviamente todos los virtuales fueron prácticamente todos suspendidos, físicos creo que habían poquitos, y arrancando por el gordo, por ejemplo, la vaca gorda no se enteró de ninguna medida. Sí, gracias a Dios pudimos hacer los valores que veníamos haciendo casi en los últimos remates, así que, bueno, y ganadera que con su compromiso apretó un poco a lo frigorífico y dijo, en esta me tenés que dar una mano, y bueno, ha sucedido eso. Sí, además tenías un lindo encierre también de Invernada, si bien chiquito, pero había lindos lotes para aquel que, bueno, de acá de la zona pudiera engordar. Sí, a felicitar a los remitentes, unos terneros espectaculares, de varios lotes chicos, pero muy buenos. Lo que hay que hacer un pequeño destacado, me parece a mí, para, bueno, había dos o tres lotes de vaca realmente muy buena, que además hizo justicia, que eso es lo importante para el criador, ¿no? Sí, es un lote que generalmente no se encuentra, son vacas nuevas, de seis dientes, generalmente no se vende, en este caso se vendieron porque, bueno, por cesión de actividad dejan de trabajar los chicos que la tenían y se van a dedicar a otra cosa, y yo no sé si en el fondo no la venían oliendo, pero bueno, no, no, gracias a Dios quedamos mucho, que nos gustan las vacas y vamos a seguir. Pero bueno, sí, se hizo justicia, lo ayudamos un poquito con el plazo, 60 días en este país, sabés que, bueno, es un plazo, y bueno, pero bueno, aparecieron los candidatos y gracias a Dios la pudimos sacar bien. Bueno, hay que decir también que ya llevamos un par de meses muy complicados en toda la zona, mañana se cortó ahí el agua en abril y, bueno, ya nos metimos en el frío y empieza un poco a preocupar la cosa, ¿no? Sí, ojalá que hay un pronóstico de lluvia para este fin de semana, que no se corra y que caigan algunos milímetros, que va a ser muy importante, porque sí, está, se secó, está muy seco toda la zona. Por último, Cristian, bueno, ojalá que esos rumores que dan vuelta, que la cosa vuelva para atrás, se cumplan, pero esto realmente es malo para todos, ¿no? Yo, personalmente, tengo la esperanza y la, no sé, creo que tienen que recapacitar, ¿viste? Cuando retás a los chicos y les decís, ¿no viste que lo que estás haciendo está mal? Aparte ya lo hiciste otra vez y salió mal, no sé por qué lo volvemos a hacer, porque no salió bien, salió mal, realmente la vaca se desapareció y llegó a costar mil dólares, y bueno, no sé, habría que buscar un punto intermedio, pero tampoco creo en el conflicto extremo de que hay que ponerse de punta y, bueno, es cierto que la gente no le alcanza para comer, pero no solamente carne, no alcanza para comer nada, no es que la carne está cara, está cara para ellos, que toda esa gente que está cobrando un plan, un subsidio, que, bueno, que realmente lo necesitan porque no tienen trabajo, no les va a alcanzar para comer la mejor carne del mundo. Es así, y el mundo la pide y, bueno, tiene sus valores. Estamos globalizados y no sé cómo hay que hacer para que se entienda que la carne es un producto demandado en el mundo y, bueno, debe haber un punto intermedio, más producción, más... No sé, lo ideal sería que la gente pueda trabajar y ganar más, para que puedan pagar lo mismo que pagan en el mundo, la carne que está pedida y, bueno, eso sería lo normal. Pero, bueno, no sé cómo se puede llegar a solucionar.